All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no La puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no La hora puedo regalar ¿Y aquí? ¿Y aquí? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso, cuéntame a mí Y desde el principio siempre tuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mundo picado pa' ti yo no hay Uoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y no medio derecho de decir adión Yo quiero repartir el corazón Uoh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y ahora va a sobrar, entonces quiero querer Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, te dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro gasto acabó Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, hoy estoy picando pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé falar Muy tuve en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy, baby Pretty boy, baby Maluma, baby Solo, baby Espero, mi amor, mi amor Solo, baby Maluma, baby Gracias por ver el video ¿Qué quiero? Gracias por ver el video Un placer